La Secretaría de Salud de Montería entregó un informe sobre el avance de la gran campaña de vacunación contra el sarampión y la rubeola. De acuerdo con las cifras de la cartera de salud, en la capital de Córdoba, el 70,11% de los niños y niñas entre los 1 y 10 años fueron vacunados contra estas enfermedades. Así las cosas, se estima que de los 83.000 menores que pretendían ser inmunizados en el marco de la gran campaña, al menos 58.216 fueron vacunados. Esta iniciativa, que se desarrolló en territorio nacional hasta el pasado 30 de agosto, tuvo por objetivo la aplicación de dosis de refuerzo en esta población para evitar brotes. En su momento, el médico asesor de la Secretaría de Salud Municipal, José Vergara Díaz, explicó que una vez finalizado el conograma de la campaña, se realizaría un monitoreo para llegar a los menores que no recibieron sus dosis. Pero la campaña llega hasta el 30 de agosto. Luego el gobierno ha dispuesto que se hagan unos barridos y unos monitoreos para realmente saber cuántos niños quedaron sin vacunar, pues todas estas poblaciones son proyecciones del DANE, entonces puede que estén en el territorio los niños o puede que no. Una vez completado el horario, por así decirlo, o la fecha, el cronograma de esta gran campaña, pues se saldrá a buscar ya de manera específica a los niños que hayan quedado sin el refuerzo para aplicarlos directamente a ellos. El profesional de la salud insistió en la importancia de que los niños y niñas entre estas edades reciban los biológicos contra estas enfermedades que en el peor de los casos pueden llegar a ser mortales.